Juan Jesús Vallejo Se dice que es una figura mítica, mitad hombre, mitad Dios, pero que no es ni tan mítica porque es real Bueno, y premio Nobel de la Paz Premio Nobel de la Paz y no es el único Dalai Lama que ha existido Sí, sí Es el decimocuarto El decimocuarto Dalai Lama Cuéntanos, ¿cómo escogen al Dalai Lama? Yo no tengo idea Sí, bueno, vamos a ver, lo primero es la religión tibetana, el budismo Mahayana se conoce Porque es otra clase de budismo, todos pensamos que hay un solo budismo Y hay como más de 200 clases de budismo, el tibetano se conoce como Mahayana y tiene una peculiaridad Y es que ellos piensan que hay un pequeño grupo de escogidos que llaman bodhisattvas Que es gente que siempre se está reencarnando para guiar a su pueblo Y el más importante de estos bodhisattvas, de estos que se reencarnan Es el Dalai Lama, que es la decimocuarta reencarnación del Buda de la compasión Entonces, para que salga la gente una idea, además, imaginaos un señor que ha estado recogiendo un premio en la academia Un premio Nobel con toda una dotación económica enorme Bueno, pues este señor se escoge de la siguiente forma El decimotercer Dalai Lama muere en un palacio de verano que se llama Narlinga ¿En qué año aproximadamente muere? Si mal no recuerdo, fue en torno a los años 30, si mal no recuerdo Entonces, fallece el decimotercer de Dalai Lama Y entonces, están en el Narlinga y el resto de los sacerdotes que están allí Pues se ponen a tomar nota a ver qué hace el cadáver Y el cadáver, exactamente lo que hace es gira la cabeza a la izquierda Señalando en dirección este El oriente El oriente La primera nota que toman es El decimocuarto Dalai Lama tiene que aparecer a la fuerza por el este Sea como sea Entonces, ponen otra vez el cuerpo recto Y otra vez el cuerpo gira por segunda vez la cabeza hacia el este Seguro que está por ahí Se han confirmado que es del oriente Y a los pocos días aparece una estrella en forma de hongo En la parte este del palacio del Narlinga Entonces, empiezan a salir un montón de soldados, de sacerdotes A buscar al Dalai Lama por la parte este del Tíbet No encuentran a nadie Y son sacerdotes que llevan objetos del Dalai Lama Objetos verdaderos y falsos Para ver si algún niño es capaz de reconocer a alguno No encuentran nada Así pasan meses O sea, el escogido tiene que reconocer que el objeto es original Entre tres, siempre entre tres Entre tres Entre tres objetos tiene que reconocer siempre original Y no puede fallar ninguna prueba Las pruebas duran varios meses Interesante No puede fallar ninguna Bueno, siguen, se fueron para oriente Se van para el este Están buscando por el este Pasan varios meses Y no hay forma de saber quién es el Dalai Lama Entonces, hay un monje del templo de Sera Que es un templo budista tibetano Que va a un lago tibetano Y entonces, las aguas cristalinas del lago Intenta ver dónde está el Dalai Lama Entra en trance Y dice que él ve el espíritu del Dalai Lama En un pueblito que tiene Los techos de las casas Perdón, son de color verde Bueno, pues ese señor se disfraza Ese monje Se disfraza de soldado Y un soldado le da el hábito de monje Van dirección este Hasta que ven un pueblo que se llama Taktes Que tiene casas con los techos verdes Entran a una de esas casas Y al agacharse El monje vestido de soldado Llevaba un collar, un rosario Del Dalai Lama Original al cuello Entonces, al agacharse Porque la puerta era muy pequeñita Hay un niño de dos años y pico Que le agarra el collar El rosario y le dice Esto es mío Y le dijo el soldado Esto es tuyo Y yo quién soy Entonces, el niño respondió una frase Que hoy día es historia Le dijo en tibetano exactamente Las dos palabras son Agasera Y agasera significa Eres un monje de sera Como era cierto Lo cogió, lo subió al caballo Se lo llevó al Potala Durante más de tres meses Le estuvieron haciendo pruebas Siempre tres objetos Solo uno, el Dalai Lama No falló ninguna prueba Y todos llegaron a la conclusión De que era la reencarnación Del Dalai Lama Que entre ellos le conocen como kundum Que significa la presencia Porque dicen que es una persona Muy, muy especial Pero bueno, el Dalai Lama No solamente es un ser muy espiritual Sino es un líder político también Es un líder político y religioso Efectivamente O sea, pienso que en el mundo Es la única figura reconocida Que maneja las dos figuras Tanto la política como la religiosa Y no es cuestionado Eso Por la mayoría del mundo Sí, bueno Él comenta que si algún día El Tíbet vuelve a ser una nación Habrá una democracia Y él, digamos, será Como pasa a España Que tenemos un rey Que es una monarquía parlamentaria O sea, él tendrá Digamos, un valor simbólico No ejercerá el poder político Él es el papa de los tibetanos De los budistas Él es el elegido por Dios Por parte de los tibetanos Pero que como tú bien has dicho Camilo tenía el poder político Del Tíbet también Correcto Por eso tiene muchos detractores También en ese sentido Ahora, él es el Dalai Lama De todos los... Solo de ese... De ese... Solamente... Solamente del Tíbet Ten en cuenta que el Tíbet Es una región en el fondo Todavía en algunas partes Inexplorada Correcto Llena de leyendas De misterios De cosas completamente mágicas Como la existencia De una famosa ciudad Que sería el Agarta La ciudad de los inmortales Que muchísima gente ha buscado Que no haya encontrado Pero que hay gente Que sigue buscando El Olímpico Sí, es una ciudad Donde la gente no envejece Se habla, por ejemplo De que, bueno Sería por el tipo de hierbas Por la composición del suelo Sucede en otros lugares del mundo Por ejemplo Aquí en América Latina Tenemos en Ecuador El Valle de Vilcabamba Donde la gente muere Muchísima gente muere Con más de 100 años de vida Entonces no se sabe Este famoso Agarta Donde está Pero hay mucha gente Que le sigue buscando Es un mundo ¿Cómo te lo explicaría? Yo tengo muchos amigos míos Que han estado en el Tíbet Yo he escrito bastante Sobre Tíbet Y es como si fueras A un cuento de hadas Se habla todavía Que los dragones existen Para los tibetanos Y si lo creen realmente No sabemos si es verdad O no No tengo ni idea De algún tipo de criptozoología De animal Desconocido por la ciencia Pero no es eso El ser humano El ser humano No está lleno de creencias Y fe en cosas Que no puede Identificar Reconocer Explicar Correcto Pero aquí son especialmente Probar Aquí son especialmente mágicas Porque por ejemplo No guste o no La comparativa A la hora de escoger el Papa Escoger el Dalai Lama No tiene que ver El Papa se escoge De una forma racional Al Dalai Lama Se le escoge De una forma mágica Correcto Espiritual Completamente mágica Y espiritual Entonces no sé Yo tampoco Tengo la suerte De convivir tanto Con culturas Por ejemplo Indígenas Que americanas Y llevan ese concepto De la magia Tan al límite Como el pueblo tibetano Por eso el pueblo tibetano Si es único En el mundo Porque ven la magia Y lo espiritual Como algo no solamente real Sino cotidiano Del día a día Viven continuamente Con eso Pero no piensas tú Que de pronto Esa metodología De escogencia Digamos Por hablar algo Que conocemos nosotros El Papa Y el Dalai Lama No piensas que eso Eso es lo que en realidad Debemos nosotros Buscar Ese mensaje espiritual Ese reconocimiento De nuestra conciencia No solamente El mensaje espiritual Sino lo que es La magia de la vida Yo pienso que la vida Sin lo mágico No tiene sentido Te voy a comentar una cosa Hablando del Tíbet Cuando el decimocuarto Del Dalai Lama Decide irse del Tíbet Y se va a Dharamsala Se va a la India Se va en avión Y más de 100.000 personas Huyen por las montañas El gobierno chino Decide bombardearlo Correcto Toda la gente del Tíbet Empezó a rezar ese día Todos los que se quedaron Y llegó una tormenta Que no solamente impidió Que los bombarderos Pudieran ver Al pueblo que estaba huyendo La gente que estaba huyendo Sino que la nieve Borró las huellas Y no se les pudo seguir Algo completa Increíblemente mágico Pero real Bueno y hablando de esa magia ¿Qué sabes tú De que el Dalai Lama Puede hacer aparecer Del éter Del éterio Flores cuando camina Porque tú has escuchado Que eso sucede Sí O sea Él nunca Se ha vanagloriado Ha dicho realmente Que puede Llegar a materializar Cosas y tal Lo que sí es cierto Para que tengas una idea Del concepto mágico Que tiene En la película Siete años en el Tíbet Está muy bien reflejado Además El consejero espiritual Del Dalai Lama Es un sacerdote Que entra en trance Que se pone un casco Siempre como muy grande Y el resto Tienen que coger Y entonces Se escucha hablar A los dioses A través del que entra en trance Y en función de eso Se toman Decisiones de estado A día de hoy Que ese estado existe Y aunque esté en el exilio Están de la sala Funciona como un estado Como puede ser cualquier país Del mundo Entonces Me parece tan maravilloso Y aparte una cosa Este concepto mágico Ha hecho que sean El pueblo por excelencia Hoy día en la tierra Que practican la no violencia Se han negado A ser violentos En contra de los chinos Y eso me parece Tan bello Y tan admirable Que todo el mundo Los está respaldando Bueno y grandes actores De Hollywood Como por ejemplo Richard Gere Efectivamente Y otros muchos Bueno Ricky Martin Ha estado también Un par de veces En el Tíbet Claro Efectivamente Dicen que es una persona Muy especial Y que transmite Yo conozco muchos amigos míos Que en esta manera De Dalai Lama La paz y la tranquilidad Del ser Que efectivamente Que transmite Una paz espiritual Y una tranquilidad Y una calma Que es muy envidiable Más no sé si lo sabes Pero incluso en los años En la década De los años 90 Fue la religión Que más se extendía Del mundo por día El budismo El budismo tibetano Y es que se habla De que en este En este cambio de era En este cambio de conciencia Que es lo que los mayas Estuvieron Estuvieron Vaticinando Vaticinando en el 2012 Es un cambio de conciencia No era en realidad El fin del mundo Es un cambio de conciencia Y se habla de que La religión Que va en realidad A subsistir Dentro del cambio De conciencia Y de fe Es el budismo Si sabes por qué Porque nosotros en occidente Cristianos, musulmanes Y judíos Que son las tres Principales religiones Nos tomamos la vida Como una adoración A Dios Tienes que adorar a Dios Para que te dé cosas Mientras que los budistas No Ellos piensan que Tu camino Tu vida es un camino De revelación espiritual Y no tienes que adorar a Dios Solamente mejorar tu vida Entonces por eso Funciona también Es la búsqueda constante De la conciencia Y de Del mejorar Y de nosotros mismos Efectivamente Los dejamos que Encuentren su conciencia Y encuentren su camino Y ya regresamos ahora Así que Chau Chau Chau